Ok, ya llegamos a Los Ángeles Un mugre vuelo, hubo mucha turbulencia Y el pobre Clint Casi muere de un infarto No sobrevivió el wey Ahí anda, ¿te ve? No, no se ve Ok ¿Puedo ver? Ahora, ya está No necesito atención No soy piloto Dice que ponga atención Ni que ya estuviera mugres manejando este avión La ciudad se ve maravillosa Está dublado Si es que el clima va a estar del nabo Tan bonito que estaba en Aguascalientes Así calientito Y aquí, mugre frío Las nubes se quedaron arriba Nosotros vamos para abajo Clint rezando Todas las vígenes del mundo Ahí está No quiero estar viviendo Solo Estoy en la oscuridad No, yo no puedo ver No se ve Dice que prefiero verse en la oscuridad Seguimos en el descenso La ciudad se ve inmensante Las aeromozas Siguen maquillándose Para verse guapas Toda la noche Se pusieron máscara Y un oxígeno De Givenchy El freeway No tiene tanto tráfico Así es que vamos a llegar pronto A la casa Y la ciudad sigue Y sigue Y sigue Y ya quiero llegar La ala del avión Está muy brillante Y la turbina Gira y gira Ahí vamos Menos de un minuto Aterrizar Desespero Ay, nanita Y yo creo que ya lo puedo grabar Porque esto nunca va a acabar Dice que siguen Sando Shush Can't even sing That's it You can't sing I know It's too bad I know It's too bad